Los resultados de una encuesta que arrojó que el 89.3% de padres desean que sus hijos terminen el año en casa hizo que por medio de un comunicado la Federación Nacional de Rectores y Colegios Privados afirmara que en lo que resta de este año los estudiantes únicamente tendrán clases virtuales. En el mismo documento la asociación estipula que se fortalecerán las herramientas de trabajo para brindar más elementos a estudiantes y profesores argumentando que el proceso de educación sea integral y con calidad. La medida se toma luego de que el Gobierno Nacional anunciara que el 1 de agosto los colegios podían retomar las clases presenciales siguiendo con protocolos que garanticen el distanciamiento social y medidas de bioseguridad para evitar que los alumnos se contagien de COVID-19. Los padres de familia de colegios públicos y privados han manifestado su preocupación ante el peligro que hay de que los menores no cumplan con los requisitos de seguridad. Igualmente los colegios públicos han hecho llegar esta encuesta para conocer la respuesta de los acudientes y padres de familia sobre llevar a sus hijos a los colegios, donde esperan tomar una decisión frente a este tema que ha causado polémica y crítica.